Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, impactó a sus admiradores tras compartir una foto y un par de vídeos en los que demuestra su admiración por una mujer que no es Paola Rojas. El comentarista de Azteca Deportes estuvo en el hoyo del huracán luego de que se viralizara el vídeo en el que presume su miembro viril que presuntamente fue enviado a su amante. Aunque el escándalo mediático provocó toda clase de reacciones entre los admiradores del exfutbolista, como resultado de la polémica se rumora que su esposa, Paola Rojas, habría solicitado el divorcio desde finales de 2018. Recientemente, Zague demostró que ya dejó los pormenores de la controversia atrás y compartió un par de vídeos en los que expresa su admiración por una mujer que no es su expareja, se trata de la cantante Sarah Brightman. Este sábado, la soprano inglesa deleitó a sus fanáticos en Arena Ciudad de México, donde se dieron cita a miles de personas para escuchar sus mejores éxitos y canciones nuevas, y donde Luis Roberto Alves hizo acto de presencia. A través de Instagram, el comentarista deportivo compartió con sus 191.000 seguidores una fotografía y un par de vídeos en los que muestra su entusiasmo por la impecable presentación de Sarah Brightman, que luce un impresionante vestido rojo al interpretar el famoso tema A de Phantom of the Opera. En la descripción del post, Zague escribió el siguiente mensaje. Noche de show, ¿y qué show? Sarah Brightman, la mejor soprano del mundo mundial. No del universo chingaos, se hizo los internautas no. Tardaron en reaccionar a la publicación, que en menos de dos horas alcanzó más de 1.500 likes, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que Zague tiene muy buen gusto musical. Asimismo, otros revivieron la polémica sobre su pack al mencionar que el show de la soprano inglesa, correspondiente a su gira Jim Wall, estuvo impresionante. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba elherzague, arroba Sarah Brightman Music. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!